Chau, y demás. Ya sabes, y demás. Dale, joder. Chau, y demás. Uhhh, uhhh. Mira, mira, y demás. Chau, y demás. No. Si, fue una saura, y demás, boludo. Si, esa saura. Chau. Te mataron. No, para, boludo. Chau, y demás. ¿Dónde está, y demás? No sé. Acá está, y demás. Modo invisible. A los bichos. A los bichos. De ahí, entre. Chau, y demás. 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 Chau. C- sera. B- Chau, y demás.